Ok. La página de Instagram de Karma es un problema de la Olimpiada Femenil 2023, es categoría Koala. Vamos a estar a lo mejor variando la dificultad. Y dice, Daniela, tiene que tomarse una pastilla cada 12 horas. La primera se la tomó a las 8 de la mañana. Sin embargo, cada pastilla siguiente se la tomó 13 horas después de la anterior porque siempre se le olvidaba. A qué hora se tomó la octava pastilla. Entonces, creo que podemos resolverlo aquí al margen del problema. Entonces, la primera pastilla se la tomó a las 8 de la mañana. Entonces, la segunda pastilla debió haberse la tomado 12 horas después, pero como todas, se la va a tomar 13 horas después. Entonces, en lugar de las 8 de la noche, van a ser las 9 de la noche. Y entonces, la tercera pastilla, en lugar de ser las 9 de la mañana, que serían 12 horas después de la última pastilla, van a ser las 10 de la mañana. Y entonces, el patrón que vamos a hacer es, aumenta en uno la hora, cambia de mañana a tarde. Un poco la situación que tenemos que cuidar es cómo vamos a cambiar pasar de la mañana a la tarde, precisamente. Entonces, 10 de la mañana, la siguiente va a ser 11 de la noche. La siguiente va a ser a las 12 pm. Es el mediodía. ¿Sí? Yo siempre escribo mediodía porque me confundo. Las 12 del día es ya pm. Entonces, la sexta pastilla es a la 1, a la 1 de la mañana. La séptima pastilla es a las 2 de la tarde. Y la octava pastilla es a las 3 de la mañana, que es una hora horrible para estarse despertando a tomar pastillas. La octava pastilla se la tomó a las 3 de la mañana. Y eso es todo con este problema. En este nivel, Joala, es el nombre con el que nosotros bautizamos quinto y sexto de primaria. Ya hay muchos concursos, incluyendo los nuestros, que empiezan más peques. Pero a esta edad y más peques, nuestra recomendación siempre es aprendan a hacer las cosas en lápiz y papel. Sabemos que hay muchos concursos, hay muchos videos de niños manipulando abacos con su mente y esas cosas. Hay muchas cosas que podemos hacer con la imaginación, con la mente. Pero ayudarnos de lápiz y papel libera un montón de recursos de nuestro cerebro y nos ayuda bastante, la verdad. Entonces, acostumbrarnos a trabajar en lápiz y papel, también porque más adelante hay que entregar nuestros procedimientos. Entonces, trabajar en lápiz y papel ayuda muchísimo. Hacerlo en orden, de manera clara y ordenada, es de lo mejor que podemos hacer. Y, pues, este es un problema de la Olimpiada Femenil. Aprovechamos para mantener la invitación abierta a la décima Olimpiada Femenil. La primera etapa empieza la siguiente semana, ya en ocho días, 24 de enero. Y dura hasta el siguiente martes 30 de enero. Es matemáticas e informática para niñas y chicas de México y todo el mundo. ¿Sale? Gracias por ver el problemita del día de hoy y nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!